Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este Hotel Vlog. Les voy a dejar por aquí algunos videos anteriores para que los chequen. No olviden suscribirse a este canal, déjenos sus comentarios y pónganos muchos pulgarcitos arriba. Síganos también en todas nuestras redes sociales. Yo soy Audi y esto es Hotel Vlog. Se calculó que en América Latina habría un total de 242 millones de internautas para el 2008, lo cual no estaba muy alejado de la realidad, pues hubo 255 millones en dicha zona. En México somos 50 millones de usuarios en Internet y para terminar este año seremos 5 millones más según la Asociación Mexicana de Internet. Imagínense, 9 de cada 10 usuarios utilizan redes sociales y 3 de cada 10 llevan más de 5 años utilizando la misma. Pero, ¿qué es una red social en Internet? Son aplicaciones web que favorecen el contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse en la vida real, pero muchas de ellas se conocen solo a través de Internet. Existen tres tipos de redes sociales, las genéricas, las profesionales y las verticales o temáticas. Muchas de ellas ayudan a incrementar visibilidad, notoriedad y posicionamiento de una empresa o de nosotros mismos, es decir, nuestro branding personal. Por eso, el día de hoy hablaremos de cómo sacarle provecho a las redes sociales. Definir qué redes sociales utilizar. Es conveniente estar presente en varias de ellas, pero eso sí, segmentando según nuestro target, ubicación y mercado. Así podemos contactarnos con nuestros clientes y proveedores, en el caso de una empresa, pertenecer a redes sociales verticales. Estas están basadas en un tema en concreto de nuestro sector. Existen varias de ellas y a muy bajo costo. Por ejemplo, Flickr, que está dedicada a la fotografía. Utilizar Facebook de manera adecuada. Si tu empresa está conectada a esta, te recomendamos utilizar textos breves de no más de tres líneas. También las imágenes que pongan deben ser claras y precisas para que animen al usuario a la interacción. Y recuerda no dejar esta red social a un lado. Conectar con desconocidos. Sí, hablamos de que localices actores activos de tu sector, aunque no los conozcas. Contacta con gente que pueda ayudar a tu negocio. De esta manera puede buscar excelentes relaciones empresariales. Escoger buenas fotografías. En las redes sociales profesionales como LinkedIn, se recomienda subir fotos actuales y que estén relacionadas a nuestras actividades. Pues aunque es algo informal, no deja de ser nuestra carta de presentación. Utilizar el sentido común. Usar redes sociales es un muy buen recurso para promocionarte en la red. Pero hay que tener sentido común. Pues muchas veces agregamos fotografías o comentarios que pueden hacer que nuestros clientes se molesten y finalmente salgamos perdiendo. Hay que recordar, tener mesura y conciencia a la hora de realizar nuestras publicaciones. Muestra coherencia con lo que tú o tu empresa desean comunicar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirse a este canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y ponernos muchos pulgarcitos arriba. Yo soy Audi. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!